Bueno, 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 ah, 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 ah. Solamente checando niveles de grabación, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, ah, 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 ah. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, ah, 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 ah. Ahí estamos. Bueno, vamos a iniciar. Hoy celebramos la fiesta del Arenal. Tierra bonita, tierra hermosa. Gracias a la Comisión Organizadora, al famoso Escribe y a toda su banda, a José Pérez, a Luis Pérez, a Vicente de Nesís, a Marco Aguilar, a Ramón, a Legano Peña, Manuel Juárez, Ignacio Hernández, Gama Hernández, Eloy Hernández, Alonso Hernández, Gensén, Oropesa, Silvestre Hernández, Gilberto Hernández, Gregorio Hernández, Abril Hernández, Joel Oropesa, Mario Holguín, Barajaysen, Oropesa, Gilberto Peña, Uriel Hernández, Eduardo Oropesa, Rigo Reyes, Jorge Hernández, Emanuel Hernández, Marcos, Aldair Hernández, Norberto Nava, Escribe. Gracias a todos ellos. Bueno, tenemos un comunicado de última hora, a ver, póngamelo bien. Esto dice así, Feria de la Colonia 20 de Noviembre, aviso importante. El Comité de Feria del Año 2023 y Delegación de la Comunidad 20 de Noviembre informa a la ciudadanía que la persona que altiere el orden y cometa algún acto ilícito, será sancionado con la cantidad de 10 mil pesos y remitida a las autoridades correspondientes. O sea, para pronto el que se pase de lanza se lo llevan al botellón, pórtense bien, si no quieren que les tumben 10 mil varos. Por favor, llévense la fiesta en paz. Vamos a bailar, vamos a disfrutar de la buena música de nuestro carnal que en esta noche nos acompaña. En esta noche, saludo a Sonido Chuchito, a Sonido Caribe, mi carnal, que nos acompaña y todo su staff técnico. En esta noche, vamos a iniciar, corre la música. Iniciamos. Para ser grande Hay que crear Se tiene que renovar Evolucionar Sonido Fantasma Siempre actualizado en los tiempos modernos, teniendo como objetivo su público. Sonido Fantasma Fantasma Su voz Su voz es la más significativa En todo el mundo La más conocida en todo el planeta En cada lugar donde se presenta Un talento nato para mover multitudes El inalcanzable Fantasma La ciudad de Puebla lo vio nacer Un talento único César Juárez César Juárez César Juárez César Juárez El padre y maestro Sonido Fantasma 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 Te esperaré Reconocido como toda una institución La música grabada El precio de la grandeza es La responsabilidad Bienvenidos al universo fantasmero Comenzamos Comenzamos Fantasma 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 Vamos a darle la bienvenida A todos los pequeñines Que hoy vinieron a bailar Con César Juárez A Isaac ¿Cómo te llamas mi rey? ¿Cómo te llamas? Emanuel Sus hermanitos Sus hermanitas Saludo a toda la banda A toda la banda de la final A todos los pequeñitos A Isaac Y las retas ¿Cómo se llama el otro pequeñito? Ángel Yair Que pusieron nombres de telenovela Chamaco Yair Vamos a empezar Y lo único que quiero pedirles Es que se diviertan como locos En esta noche tan especial Gracias a las cámaras De publicidad de Peña Agradecemos a mí En la presencia De tú La organización Bofos Ojo de Agua Mi comandita Doña Esther Arevi Chuchito Que nos va a estar acompañando Saludos a los fantásticos Yes Saludamos a las mujeres lindas Para Pau Y su hermana Todas las chamacas Guapas Que ya están presentes Saludos para el secretario Jason Oropesa Que nos acompaña Búscanos en Youtube Facebook Twitter Y blogger